Saludar, nosotros estábamos hablando sobre su equipo, su plantel, que ya luce armado. Acabamos de hablar con el presidente Blumi, nos dice que vienen 12 brasileños y con esto se cerraría el ciclo de contrataciones. ¿Cómo evalúa usted al equipo humano que está dirigiendo? Definitivamente, porque hemos arrancado el periodo fuerte de la pretemporada con cargas exigentes, en tres sesiones por día, a las 7 de la mañana en gimnasio, a las 9 y media de la mañana las lomas de arena y en la tarde un trabajo técnico en campo de juego. Si no hubiera la actitud positiva, la predisposición, la contracción total al trabajo que muestran los muchachos, sería difícil decir que el trabajo es positivo porque ellos son el elemento fundamental. Están trabajando muy bien y desde esa perspectiva el análisis siempre es positivo. Hablábamos con el presidente Blumi, señora Pazza, y él nos decía que con las incorporaciones de los brasileños que están por llegar, Fabricio y Adriano, se acabaría el ciclo de contrataciones. ¿Usted está conforme con el plantel? Sí, necesitamos por ahora un zaguero central, es Fabricio, lo hemos visto, tiene interesantes condiciones, es un líder futbolístico en el campo de juego. Hemos visto también a Pimenta, que es un muy buen jugador, con mucha dinámica, le pega bien al arco, lleva balones desde atrás de la mitad de la cancha. Entonces, con ellos tenemos variantes, ahora tenemos un plantel que si bien es cierto no es cuantitativamente grande, pero con ellos vamos a, cualitativamente es muy interesante, con ellos vamos a mejorar en los dos rubros y seguramente vamos a poder hacer un plantel mucho más competitivo aún. Ayer hubo un titular de un diario que reflejaba una frase suya, destacando la inteligencia de sus futbolistas. La consulta viene porque en una etapa en la que se está haciendo una base física para el año, usted rescata la inteligencia del equipo. ¿En qué basa este rescate, profesor? En la actitud que puede decir un jugador inteligente sabe que tiene que prepararse ahora, en esta fase, sentar las bases para todo lo que va a ser el año, para todo lo que va a ser la gestión. Y digo inteligentes porque el 95% de los jugadores se han presentado el primer día y se ha completado en dos días todo el plantel, el hecho que ocurre muy difícilmente en el fútbol nacional. Entonces, son jugadores inteligentes porque saben que de no trabajar de la forma en que estamos haciendo, de lo que lo estamos haciendo, de la forma en que tiene que trabajar un verdadero profesional, no va a poder tener un rendimiento adecuado, no va a poder conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, es inteligente el jugador que aprovecha la pretemporada al máximo para mejorar su rendimiento. Profe, perdón, con respecto a los extranjeros, el caso de Fabricio, Adriano, López, Vieira, Bollero, Diomedes, Peña y Castilla. En total son siete jugadores extranjeros. Solamente permitió la contratación y decir, tener en un equipo seis extranjeros. ¿Cuál de todo esto queda al margen? ¿Sería López, Aero Central? Sí, hemos hablado ya el día de hoy con Javier y le hemos explicado que es un excelente profesional porque él se ha presentado el primer día como un buen profesional. Ha seguido, ha trabajado durante estos días con la mayor entrega, con la mejor predisposición. Pero cuando hacemos el análisis de cómo queremos armar el equipo, de pronto él no encaja en lo que pretendemos. Y él ha valorado que hayamos sido frontales a la hora de indicarle todo aquello. Entonces, él tiene que arreglar la situación con el directorio y seguramente va a buscar nuevos rumbos y de serle éxito porque se trata de un excelente profesional y de una mejor persona. Sergio, muy amable, gracias. No faltaba más, buena noche. Muy bien, ahí estaba el técnico de Blumen hablando con nosotros sobre esta situación. Es verdad, el concepto aquel de la inteligencia a nosotros nos quedaba un poco, particularmente digo, un poco no claro, ¿no? Ahora ha sido aclarado. Es inteligente hacer la pretemporada para la base física. Pero claro, o sea, tenés que darte cuenta de lo que es bueno para vos, ¿no? Si sabés qué te hace bien y no lo haces, bueno, tal vez más calificarlo. Ahora, perdón. No me entiendo una buena media de estatura, ojo, que es importante. Ahora, en definitiva, con los conceptos que dice el tema de Fabricio y Adriano, asegurado como refuerzo en Rúmino. Vital es energía que vive en ti. Dos presentaciones, esta de 600ML, que nos acompaña todas las noches aquí en el set de Planeta Fútbol, y la de dos litros en envase no retornable, con gas y sin gas, que la podés encontrar en todos los puntos de venta en la ciudad de Santa Cruz. Cuando hagas ejercicio, cuando hagas actividad física, no te olvides de llevar la copa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!